Oye amigos, creo que algo pasó por allá porque veo que está la policía, cerraron la calle, así que creo que nos va a tocar regresarnos. Vamos al chisme. ¿Acomodamos, ¿no? A 2.50 cada una. Ok, ¿y dónde se encuentran? ¿En qué esquina se encuentran? Nos encontramos en la esquina de esta. Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Jair y vivo en el A. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Los Ángeles, en el distrito de moda, mejor conocido como Los Callejones. Ahorita vamos a hacer un recorrido para que vean cómo es Los Callejones aquí en la ciudad de Los Ángeles. Miren amigos, cuando vean aquí a Los Ángeles, uno de los lugares que no te puedes perder son Los Callejones. Los Callejones se encuentran justo en la parte de atrás del downtown de Los Ángeles, hacia el este. Aquí se encuentra en la calle San Pedro. Y está la calle 2, la calle Santi y la calle de Los Ángeles. Son diferentes calles. La verdad es un área muy grande, ¿verdad? Donde puedes venir y comprar. Aquí es donde la mayoría de los diseñadores tienen aquí sus talleres, ¿verdad? Y toda la gente que viene a trabajar en las factorías. Lo que vemos, ya ahora también ya hay mucho tráfico. Esto no se veía hace unos meses atrás. Pero ahorita como a partir de este lunes ya se levantó lo que es la cuarentena. Ya estamos viendo mucho tráfico. Miren, como pueden apreciar aquí, ya hay muchos embotellamientos. Ya volvimos a lo que es realmente Los Ángeles. Miren amigos, si visitan Los Ángeles, estas son las factorías. Donde usualmente la mayoría de los latinos vienen y trabajan aquí. Todas estas factorías que se encuentran ahí, todas esas ventanas, es gente trabajando. Son los típicos edificios aquí en California, aquí en Los Ángeles. Donde la mayoría de nuestra gente, nuestras hermanos latinas, vienen y trabajan día a día. Para lo que es la costura. Mucha gente a esto se ha dedicado. Aquí pagan por hora. Usualmente le están pagando también por pieza. Dependiendo de lo que hagas, es tu sueldo aquí. En lo que es el área del distrito de moda de aquí de Los Ángeles. Miren amigos, estos son los alis. Así se llaman aquí, son los callejones. Es como la versión de Tepito. Nada más que aquí se llaman los callejones en Los Ángeles. Y pues Tepito es la mayor parte de donde la gente va y hace sus compras. Así de, pues cosas de marca que a lo mejor las puedes encontrar un poco más baratas aquí, ¿verdad? Que son como los clones que les llaman. Bien, aquí estamos viendo la Boss, la Champion, la Louis Vuitton. Toma y ya sabe cuándo la tienes. Miren amigos, ahora sí se dejó venir la gente. Ahora sí está full de gente. Aquí puedes ver, mira, mucha variedad de ropa. Aquí para todos los que les gusta la ropa fashion. Zapatos. Pues ahí te digo, la ropita más o menos ahí que se vea de marquita ahí para, aquí la puedes encontrar. También. Muy bien. Incluso también venden comida, miren. Aquí podemos ver, también venden fruta. De todo venden aquí. Aquí puedes encontrar de todo. Aquí no hay piel. Y así es decir, realmente así es pura calle de comercio. Relativamente allá, sale a la que ves la calle. Te vienes por acá y también te conecta a otra calle. Por este lado. Bien. Ok amigo, pues sí, la verdad sí está un poquito complicado. Aquí hay demasiada gente que anda ahí abortado. Yo sé que pues que han estado encerrados, ¿verdad? Pero sí, la verdad que sí, es de demasiada gente. Ya aquí en las calles está un poquito más desahogado. Pero igual pues yo prefiero mejor tomar mis precauciones. Y no meterme así lo que es dentro del área donde hay tumultos. Hay mucha gente. Aquí ahorita nos encontramos en la calle Santi. Santi y lo que es la calle Pico. Aquí venden diferentes tipos de ropa. Ropa de noche, para ir a fiestas y todo eso. Ok amigos, lo bonito de estas áreas es que todo lo tienen bien ubicado. Aquí no hay pierde. Aquí te dices, no, pues aquí el distrito de moda, por ejemplo esta área, esta área es puro de moda. Por ejemplo aquí ropa de vestidos de noche, en una sola calle vas a encontrar todo vestidos de noche. Que el área de boda, en una sola calle vas a encontrar todo lo que es para boda. Aquí está bien ubicado. Aquí no hay pierde. Y en un solo lugar, en unas dos, tres, cuatro cuadras, puedes ubicar todo lo que tú realmente buscas. Así que si vienen un día a Los Ángeles y quieren venir aquí al área de los callejones, es muy recomendable porque puedes encontrar diferentes lugares donde puedes encontrar lo que tú quieras. Igual también si quieres venir y comprar perfumes, pues está zona exclusiva donde venden puros perfumes. Si quieres comprar ropa más económica, hay otras áreas donde solamente venden ropa de un dólar, dos dólares, tres dólares. Y si tienes negocio, puedes venir, comprar aquí, revender y pues sí, sí te quedan, te quedan ganancias porque relativamente es muy barato. A veces mucha gente te dice, oh no, que vete en los callejones. No, que en los callejones es muy caro, pero pues relativamente hay que saber buscar, hay que saber comprar, ¿verdad? Y hay zonas, lugares especiales donde puedes comprar por mayoreo y agarras más económico. Por ejemplo, aquí miren, puro vestido de noche. Pura ropa de noche aquí y la mayoría es por mayoreo. Así que Los Ángeles te da muy buenas opciones porque aquí hay su distrito, el distrito de la moda. ¡Vamos a ver! ¡Si te hayan! ¡No, pues no, pues no! ¡Yo ya te iban a mas o menos! ¡I Hahaha! también aquí mira rojo para caballero el especial aquí es de 99 y se incluye lo que es la camisa también por la pandemia vemos que hay muchos lugares aquí para rentar así que si eres una persona emprendedora y quieres emprender un nuevo negocio aquí el lugar donde puedes venir y montar tu negocio nada más venden ropa también hay comida porque pues mucha gente también viene aquí y entre la compradera pues les dan ganas de comer verdad entonces vienen aquí pueden venir a comprar muy típico las tiendas dejado también también las tiendas dejando puedes venir te compras tus otros todo es muy típico aquí miren amigos especiales de 9.99 aquí si vienes compras tu ropita mira 9.99 y le gustas el que busque encuentra y las típicas agüitas de horchata que venden aquí vamos a ver que venden aquí no venden pupusas las típicas tienen que pedirla ya confusas con lo rojo que eso se encuentra aquí a santi y las 12 acomodamos los rucos a 2.50 cada una ok donde se encuentra en qué esquina se encuentra nos encontramos en la esquina de santi y 12 en los ángeles ya saben amigos hay que apoyar aquí a la raza aquí a mí no creo que algo pasó por allá porque veo que está la policía cerraron la calle así que creo que no nos va a tocar regresar nos vamos al chisme que pasó pero veo que está la policía ahí pero bueno mejor creo que nos regresamos no sé qué vaya a ser algún problema más grande así es los ángeles miren amigos y relativamente aquí es como un laberinto te metes sales por otro callejón entras a otro y una ropa pura mercancía aquí encuentras de todo caminas y caminas y puedes y te vas a dar vida comprando aquí verdad la cosa aquí es traer dinero pero mira vienes y andas aquí salen por una calle te metes volteas el otro lado y aquí sales a otra calle y así sucesivamente puedes encontrar juguetes ahorita ya que se aproxima el verano ropa de moda de todo tipo de verdad aquí andas vienes ropa para la casa para las caminas de todo ¿Pásale joven que le damos? aquí le dan todo mira esta la playera que todo el mundo busca las tóxicas amigos les cuento lo que pasó ahí estaba escuchando una señora que dice que creo que habían matado a alguien no sé es la primera vez que ando aquí y oigo que hay muertos pero pues ahí también tengo sus precauciones por eso anda en helicóptero allá arriba mira amigos si se les da hambre aquí pueden encontrar méxico perú comida mexicana y peruana muy rica de mis dos comidas favoritas las podemos encontrar aquí en un solo negocio no sé 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 ahorita me recordé cuando yo llegué aquí a estados unidos hace como unos 20 años yo creo me recordé que yo trabajaba en unas factorías ya empecé a trabajar en unas factorías me pagaban como 150 dólares a la semana y aquí veníamos a entregar ropa en los lugares de por allá venían a entregar ropa y trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde era todo el día está trabajando yo estaba en la factoría y cuando terminábamos aquí venían a entregar lo que era la mercancía la verdad que ahorita me vine y me recordé porque parqueábamos aquí ahí nos parqueábamos y empezábamos a repartir lo que era la ropa bueno amigos pues sería todo por este día espero les haya gustado este vídeo ya los traje a conocer el distrito de moda de aquí de los ángeles mejor conocido como los callejones así que si vienes alguna vez a los ángeles no olvides visitar los callejones se encuentra exactamente en la parte de atrás de los ángeles del centro de los ángeles es muy fácil llegar cualquier persona que le preguntes dónde están los callejones cualquiera te puede decir su ubicación así que no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos hasta en el próximo vídeo